¡Buenos días o buenas noches! Y bienvenidos a mi canal, soy KisaTú y hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokémon Excelsis! Lo he dejado por aquí en Jalópolis, más bien en el lugar de donde se celebra el torneo y donde nos escribimos y conocimos al canteo invicto Flint. Tampoco nos dio muchas palabras, pero nada más que añadir. Así que vamos a ir a nuestro dormitorio donde está... ir a descansar, sí. Vamos a ir al dormitorio para descansar. Porque al siguiente día nos vamos a... a hacer el torneo. Vamos a ver qué pasa. ¡No es cera! Estoy muy nervioso por el día de mañana. Lo más parecido a un torneo donde he estado eran en unos... que nos preparábamos en clase, pero nunca en uno oficial como este. Yo muy pocas veces he combatido y menos participado en cosas de este estilo. Cuando vengo aquí abajo siempre es por temas burocráticos. ¿Nunca te has parado a divertir un poco? Hay muchas cosas y es solo apenas que hemos viajado. ¿Divertirme? No tengo tiempo para ello. Desde niña tuve que encargarme de mis labores. Mis padres son ya bastante mayores para ejercer el cargo de reyes y básicamente soy yo quien hace gran parte de su trabajo. Podría decirse que hago de reina sin serlo oficialmente. Oh, vaya. Ya sé, nos podemos divertir durante este viaje y yo seré tu amiga. ¿Mi amiga? Sí, por lo que me dijiste parece que eres bastante solitaria y no sé, creo que somos de la misma edad y también tienes derecho a divertirte, como toda la gente de nuestra edad. Sí, cierto, aún tengo 18 años. Te lo agradezco mucho, trataré de divertirme al máximo contigo mientras viajemos. No hay de que, no hay ya. Además, en el fondo tienes un lado bastante tierno. O, o, oye. Ups, por cierto, ¿crees que nos toque combatir las dos en el torneo? Solo una de las otras fue luchar contra Flint, así que es casi seguro que sí. Pero tranquila, haré que sea un combate justo y nos haré todo mi equipo. Gracias, así sería un encuentro más igualado. Creo que deberíamos dormir, no vaya a ser que mañana despertemos tarde y nos perdamos la eliminatoria. Cierto, buenas noches, Krisa. Nada, la verdad es que para vencer a Flint, si el equipo de Flint es el Arcanine, Mark Mottar y toda esa peña, bueno, lo voy a tener crudo, ¿sabes? Está un poco difícil. Puede ser que en la historia suceda algo diferente, que no sea, yo qué sé, algo diferente. Ah, aquí está. Tenemos que entrar por aquí. ¡Oh! Aquí están todos los participantes. ¡Soyan todos bienvenidos a la eliminatoria de la... 24a... Uy, ostras. La 24ta edición de este torneo, no sé cómo decirlo exactamente, perdónenme. Varios participantes combatiréis para clasificaros y ya conoceréis las reglas. Deberéis ganar tres combates para clasificaros, pero si perdéis dos, quedaréis eliminados. Dicho esto que me dé, comienzo a la eliminatoria. Muy bien. No tenemos... Tenemos dos oportunidades. Muy bien. A ver... Vamos a pegar contra este. Vaya, ¿qué hace una niña como tú en este lugar? Bien, peleamos contra Kevin. A ver Kevin, hostia. Está tomado el cabrón este. Un Timbur. Yo tengo a mi querido Asse, que puede hacer adaptación. Y lo que hace es triataque. Muy buen ataque, por cierto. Paralizado. Encima puede paralizar, congelar y quemar. Patada... Uf, la patada esa me ha doliado, ¿eh? La patada esa me ha doliado. Y está al nivel 17. Muy bien, perfecto. Timbur derrotado. Así que... Nivel... Lidwick. Dale, John sube de nivel también. Perfecto. ¡Imposible! Me dice el señor Kevin. No me lo creo. ¿Has derrotado por una niña? Ahora está todo traumado ahí. Diciendo, ¿cómo puede ser esto? Es imposible. Un cazabichos. Vale, vamos a cambiar de... Pokémon. Vamos a poner... Al... Al Lidwick. No. Vamos a poner a Rokotas. Venga. Vamos a meterle un poco de... John no lo estoy metiendo mucho, porque no sé. Es que lo veo muy débil. Eloy. ¿Quiere ser mi primera victoria? Estos bichos son muy poderosos. Vamos a ver al chaval este. A ver. Carro Blast. Carro Blast. Pues toca. Lanza roca. En toda la boca. Uh. Corte Furia. No me... Joder. Pues para ser un corte furia he quitado bastante, la verdad. Pero bueno. Ahí está. Super efectivo. Derrotado. Carro Blast. Vale. Todo lo demás. Shelmet. Shelmet es bicho a cero, ¿no? Vale. Aquí vamos a utilizar el Lidwick. Aquí vamos a ser inteligentes. Y utilizar lo que viene siendo... A nuestro criador Lidwick. Que de un golpe se lo cargará. Perfecto. Lidwick la verdad es que es un Pokémon bastante... Hmm. Celguita. Windpot a nivel 17. Windpot no aprende ningún ataque, tío. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Me he perdido? No es justo. ¿Cómo que no es justo? He ganado... A ver, Naya. Solete, que sea. Yo me he cargado de estos dos. ¿De estos dos? Ah, bueno. Pensaba que esta jugantillita sería un blanco fácil. Y soy yo el que está muriendo el pobo. Tiene un altar ya, chaval. Para que lo pienso. Vale. Ah, claro. Si peleé junto a ella, ¿no? Para que lo pienso. Vale. Vamos a meter... Bueno, es que Windpot... Es que no sé. Venga, vamos a meter a nuestro inicial Togepi. Ahí está. Si queréis un mote, aquí se pueden cambiar los motes cuando quiera. Así que hay Pokémon que no tienen mote. Así que si queréis mote, pues me lo decís. Vale. Pierce. ¿Eres nueva también? Dejemos lo mejor de nosotros. Ay, demos lo mejor de nosotros. No, dejemos. Joven Pierce, anda. Pero si es un jovencillo. Muy claro. Vaya, vaya, vaya. Vamos a hacer... Beso de enaje. Haga de ataque rápido. La verdad es que nuestro Pokémon inicial está un poco cheto. Hay que decirlo. Estábamos... Pero bueno, ahí está. Buah, madre mía. Me dio dos golpes meter en mi Cristian. Ahí está, nivel 22. Vale. Nivel 19. Me saca Balto. Oye. Qué psíquico tierra, ¿no? Seguimos. Ahí está, mitad de vida. Tumba rocas. Uh, se va a doler. Me baja la velocidad. Madre de Dios. Vos Betón Lodo me baja la precisión. Qué bien, ¿no? Y ahora falla. Ah, lo sabía, lo sabía. Betón Lodo me baja más la precisión. Venga. Uh, ya empieza a fallar, tío. Ya está empezando a fallar. Tío, rápido. Venga. Nada, tío. Que tendremos que cambiar. Vamos a cambiar... A Aste que haga Absorber. Que va a ser... Fini, quitado. Ojetón Lodo. Vale. Todo muy perfecto. Precisión baja. Da igual porque Absorber es especial, ¿no? Bueno, falla también. ¿Qué cojones la cosa? Absorber. No. Tengo rayo. Verás. Verás. Que me va a dar lo que viene siendo... Este... Querido Baltoj. Ah. Y no lo derroto, tío. En serio. A ver, a la atracción. Convirtió en tío de ataque. A tomar por saco. Hombre. Joder. Lo que ha costado. Nivel 22. Bien. Y ese pif. Ha acabado. Buen combate. Muy bien. Uf. Tendré que esforzarme más la próxima vez. Dice. Dios. Muy bien. Ya hemos derrotado a todos. La entrenadora Krisa ha llegado a su tercera victoria. Por lo tanto, está clasificada para la siguiente ronda. Perfecto, ¿no? La siguiente ronda. Jujuju. A ver, a ver. Supongo que nuestra Naya habrá ganado, ¿no? ¿Qué es la Naya que te clasificarías? Lo mismo digo. Lo mismo digo. No me sorprende viendo lo fuerte que eres. Gracias, pero seguro que puedes alcanzarme fácilmente. Se abre cuenta, ¿eh? Mucho. Según el Naya mañana es la siguiente ronda. Que consistirá en batallas por parejas. Podemos hacer equipo nosotras para que no nos asignen algún convenio de retorio. Me parece bien. Aunque cuando combatimos juntas contra Ullacqua tenemos una gran sinergia. Bien. Iría a describirnos como pareja. Aún es algo pronto, pero si quieres dejarse puedes ir a la habitación. Vale. Básicamente, pues... Eh... Hay que descansar para llegar al siguiente día. Y... Nada. A ver, eh... Tengo a los pokémons hechos miedo. Pero bueno, si descansamos... Eh... Ya lo tenemos todo. Es que no hay nada que hacer. A no ser que los pokémons de la siguiente ronda estén a más nivel de los que tengo. Pero bueno, vamos a descansar. Rápidamente. Ahí está, descansamos. Otra escena con Naya y nuestra querida protagonista. Vamos a ver. Pues ha sido un día bastante largo. Este torneo apenas acaba de empezar y ya se nota toda la tensión. Sí, sobre todo porque... Sí, sobre todo porque debemos ganar para seguir nuestro viaje. Pero nosotros seguro que podemos... Tengo ganas de ver contra quien nos toca mañana. Estoy nerviosa. Si son muy fuertes nuestros rivales, nos va a costar avanzar. Tranquila, yo me siento de segura si voy contigo. Eres bastante fuerte y yo en cambio, aún así, soy un principiante. Me ha llegado que me tengas tanta estima. No te desahudaré. Esa es la actitud. Ahora, descansemos para medina. Tienes razón. Buenas noches, Kesa. Vale. Se están haciendo muy amigas, eh. Hay que decirlo todo. Se están compenetrando. Eh, no había estado en la habitación antes. Creo. Esta ronda se celebrará en la arena principal, si recuerdo bien. Vale, aquí no hay nada. Pues nada. ¿No podemos ir a la otra habitación? ¿Aquí qué hay? La habitación no está por aquí, eh. Muy bien. La arena principal es la del medio, ¿no? Yo creo que contra Flint no vamos a poder ganarle porque va a ser demasiado fuerte. Será un combate que si lo ganas te da para la experiencia. Si no, vamos a ver. Uh, que misteriosos, ¿no? Me encantan. Naya, estas personas, sus cuerpos. Yo también lo noto. Su presencia es inquietante. Aquí tendrán vaginas. Tienen pinta de mala persona. En esta ronda, Chris, ahí nadie se enfrentarán a... Shen y Roy. Es extraño. Están muy cambiados respecto a Jhin en sus batallas en el bloque A. De todas formas, que empiece el combate. Uy, aquí está sucediendo algo, eh, chicos. Vamos a ver. Uy, madre mía. ¿Son entrenadores misteriosos? No. ¿Son seguidores de los dos Vajira? ¿Qué? Caprones. Nivel 21. ¿Qué me estás contando? Vale. Recordemos que... El tipo A ha afectado mucho a estos tipos. A estas cosas. ¿Vos cautivadora? Uy, madre mía. Por favor, me dedo. Efectivo. Mordisco. Cuidado, eh. Mordisco. Vale. ¿Puedo recuperarme con besos de venenaje? Me han hecho focus, eh, los cabrones. Uy, madre mía. De un golpe. ¿Qué me estás contando? Madre mía. Mi Christian está aún falla. Vale. John sube al nivel 17. Perfecto. Aprende con Juro. Y tenemos... Ah, y tendría que haber quitado el teletransporte. El teletransporte es una... Está bugueado. Vale. De momento, eh. Supongo que lo ha arreglado. El ataque... Los ataques del tipo dragón también le afectan. Interesante. Vale. Ah, pues no ha sido fácil, eh. Vale. Lear win nivel 23. Winpot nivel 18. Al nivel 20, rocas. Perfecto. Cris ha obtenido 2100 dólares. Perfecto. Eh... ¿Qué Pokémon extraños han usado Shen y Roy? ¿Será una especie muy, muy rara? La victoria es para Cris y Naya. Quienes se clasifican para los cuartos de final. Madre mía. Pero están en nivel 20 y pico ya, eh. Cosa... Cosa poca broma. Vale. Parece que los Vahira andan sueltos por aquí. Sí. Me lo temía tal y como estaban. Sus cuerpos fueron poseídos según la reacción del árbitro. Fue bastante reciente. Eh... Tal y como pasó con Gavai durante nuestra batalla en Celestia. Exacto. Debemos estar alerta. De todas formas, debemos concentrarnos en el torneo. Más tarde serán los cuartos de final. Cierto. Ir a prepararme y me inscribo en recepción. ¿Hay que inscribirse en recepción? ¿Para los puertos? No lo sabía. No lo sabía. Uh... Hay música del misterio, eh. ¡Uy! ¿Qué es esto? Símbolos. Símbolos de Magira. No los entiendo. Básicamente. Abla, 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 abla. Van a hacer como si estaban haciendo un ritual. Abla, 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 abla. Vale. ¡Uh! No me dirías que Flint es uno de ellos. Ya veo. Así que también habéis llegado hasta aquí. ¿Sabéis? Con entrenamiento. No solo los Pokémon pueden sintetizar con M.E.U.M. ¡Oh! Estas llamas solo queman las impurezas. Os llevaré a la clínica para que os curen. Ser usurpado por un magíber no es muy sano, que digamos. ¿Qué ha pasado? Yo recuerdo que al acabar la ronda de ayer, un hombre extraño nos percutó así. Queríamos ser más fuertes y aceptamos. Y hubo unas criaturas negras que tentaron nuestros cuerpos. Ya veo. Debido ser obra de un Magnus Vagira. Si es así tendré que estar más alerta. A vosotros os llevaré a la clínica para que os atiendan. ¡Oh! Está interesante, ¿eh? Me encanta la historia. Muy bien. Ya vamos de eso. Tenemos que inscribirnos en la recepción. Vamos a ver. En la hora de pasar al cuarto final. Tu siguiente prendencia va en breve. ¿Quieres inscribirte ya? Sí, apúntame. ¿Vale? Si se acierto. Puedes pasar a la arena. Vale. Ya estamos inscritos para los puertos. Pero quiero descansar. Quiero descansar. Ah, ya están curatos. Pues madre mía. Están todos curatos, chicos. Voy a meter, por si acaso, a Cristian. Porque es el que más... Por si acaso me sacan más bajitas. Porque puede ser que el tío este esté rondando por aquí. Y esté convirtiendo a los demás. Así que vamos para allá. A ver qué niveles están. Madre mía. Estarán a demasiado nivel. ¡Oh! Una... ¡Piola canjera! En esta ronda Cristian se enfrentará a Olaya. ¿Quién ganará estos cuartos de final? ¡Que gane la mejor! Eso es. ¡Que gane la mejor! Te voy a reventar. Solo tienen un Pokémon siempre, ¿eh? Bailiff. Nivel 22. ¡Ugh! Peso de lenaje. Opa, mágica. Va a quitarme vida. Vale. Peso de lenaje. Ahí está. No le quito bastante, la verdad. Bailiff es Bailiff. Hay que decirlo todo. Reflejo. Subió a la defensa. Da igual. Peso de lenaje va por especial. Así que... Así que todo bien. Peso de lenaje. Síntesis. Mmm. Muy mal. Muy mal. Y el Dailiff. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar al Lidwick. Ahí está. Oja mágica. Un poco eficaz. Perfecto. Cuando te espero. Tecnia polvo de menino. Ah, me envenena a Lidwick. Ah. Lidwick está un poco jodidillo para la siguiente ronda, ¿eh? Y el 24. Bien. Los demás ganan es vencia. ¡Wildpod! ¡Aprende un ataque, por favor! Necesito que aprendas ataques. Ahí está. Pensaba que te ganaría. Ja. ¿Qué te pensabas? Tengo muchos ases en la manga. Y la ganadora es Krisa. ¡Felicidades! Bien. Ganamos los cuartos de final. ¿Cuál será lo siguiente? ¿La final? ¿Los semifinales, no? ¡Felicidades! Veo que también pasas a las semifinales. Al final tenemos que pelear con Naya, ¿eh? Y según la tabla no nos toca juntas. Así que espero verte en la final. Lo mismo digo. ¡Inscribámonos en recepción! ¿Pero tenemos que pelear contra Flint ahora? Vale. Oye, estoy envenenado. A ver. Quiero curarme, tío. ¿Por qué no puedo curarme? O si me inscribo, me curo. ¿Cómo está la cosa? A ver, tú. Amiga. Era una nueva por pasar a la semifinal. Tu siguiente emprendimiento será en breve. ¿Quieres inscribirte ya? Sí, apúntame. Vale. Si se ha cierto, puedes pasar a la arena. Vale. No, tío. Estoy... 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 Tengo envenenado a Litquik. Eh... ¿No puedo salir? Sí. Vale, pues vamos a ir a curar un momentillo, chicos. Está interesante la historia. Además, el torneo está aún falla. Debería decirlo todo. Diego, ¿dónde está? Está el centro Pokémon. O sea, la zona para curarme. Está aquí. Al principio del... De la ciudad. Por si alguien no lo sabía. Pues aquí está. Clínica, curarme los Pokémon. Enfermera. No eres enfermera, joy. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Madre mía, los vagías. Nos tocará pelea contra Flint lo más seguro, ¿no? Porque... Si es un torneo... O es que hacen varios torneos si Flint... Realiza un torneo... O a lo mejor este es un torneo de principiantes. ¿Cómo está la cosa? Es que no sé cómo va. No sé cómo va funcionamente exactamente. Así que vamos para arriba. Pim, pam, pim, pam. Y... Ya está. Vamos a... Player. Vamos a ver. Oh, me tocó contra un montañero. En esta ronda... Krista se enfrentará a Manfred. ¿Quién ganará esta final? ¿Qué pasa que me dice Manfred? Me he curtido escalando el monte Player. Lo puedo perder. Así que tú estás robusto, ¿no? De tanto escalar. Vamos a ver. Me saco Boulder. Mmm... Boulder. Boulder, Boulder, Boulder. Es que nos regalaste. Que tiene absorber. Está golpe de cabeza. Madre de Dios. Me ha metido una buena. Absorber. Ahí está. Uy, absorbo tu vida. Pedrada. Uf, cuidado, ¿eh? Ay, 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 ay. Madre de Dios. Que me reviento, loco. Madre de Dios. Pedrada. Una. Y dos. Muerto. Qué lástima. Lástima de su vuelo. Rocknash no puede hacer nada. Bueno, Rocknash tiene el moldisco. Vamos a sacar a Christian porque creo que va a ser lo mejor. Peso de drenaje. Ahí está. Y ya está ya. Lo siento por Aste, pero Aste ha sido debilitado. Bueno, da igual. Te recuperaré. Nivel 24. Quiero aprender, ¿qué? Cerca. No me interesa Cerca. Ni cerca ni de lejos. 21. Balto y. Balto y podemos sacar a Rocknash con mordisco que tenemos, prácticamente. Vale, hacemos mordisco. Ahí está. Uoh. Madre mía. Poder pasado. Cuidado, guay, no me afecta. Bueno, normal, neutro. Mordisco. Ahí está, maldito Alfred. Manfred, que diga que me está haciendo psico rayo. Uf. Ahí está. Este ha sido más difícil, ¿eh? El combate. 998. Bien, bien, bien. 25. Oh, no. Para normal. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Vamos a cambiar. A quitar placaje. La verdad es que no me interesa. A normal. Ya estaría. Imposible. Bien, 100 dólares, chaval. Y la ganadora es Krisha. Felicidades. Bien. Acasamos a finales. O sea, que tendremos que pelear contra Naya. ¿No? Bien, pues mañana sería la final. Nos toca pelear a los dos. Sí, daremos lo mejor de vosotras. Ya en breve se iré a descansar para estar mañana a tope. O sea, pues Naya va a estar difícil, ¿eh? A ver si es verdad. ¿Tengo que inscribirme para la final o cómo está la cosa? Mucha suerte en el torneo. Gracias. Vamos a... Viene siendo directamente a descansar. ¿Y a descansar? Sí, quiero descansar. Los Pokémon. Los Pokémon. ¿Otra escena con Naya? Estaré viendo muchas escenas aquí, ¿eh? Vamos a ver. Pisa, te tengo que dar las gracias. Oh, ¿por? Me ha agradado mucho haber marchado de Celestia contigo. Me siento... Siento que acompañada. Puedo disfrutar de este viaje que nos espera. Me lo he pasado bien en estas rondas del policía. A pesar de que tengo que cumplir con mi deber, sé que pueden haber pequeños momentos como este. Me ha agradado verte tan contenta. Sé que tenemos que ganar para entrar en estas galerías subterráneas de Decken. Pero... ¿Qué nos impide pasarlo bien mientras estamos aquí? Sería muy aburrido llevar una vida tan seria. Así me hace mucha gracia tu forma de ser. Ya veo que por qué es tan ruidosa durante esa acampada en la ruina Ares. ¿Ah? Bueno, es porque a diferencia de mí eres mucho más tranquila. Irresponsable. Oye, no soy tan perejoso como parece. Es broma. Esta me la guardo. Mañana no me voy a contener. Je, pues que gane la mejora todo esto. Tenemos que tener energía para mañana. Es verdad. Buenas noches, Naya. Buenas noches, Krisa. Me gusta cómo va la relación entre ellas, ¿sabéis? Se están haciendo muy amigas. Y eso mola. Eso da como... Eh, ¿por qué los tengo debilitados? ¿En serio? ¿En serio? Voy a hacer un corte. Y... Bueno, mira. Voy a hacer un corte aquí. A ver. ¿Dónde es? Aquí. Hago un corte y vuelvo, chicos. Vale, chicos. Ya estoy aquí. Aquí ya tengo al equipo curadito. Así que vamos a pelear contra Naya. Que es la final ya. Madre mía. Madre de Dios. ¿Qué ganas? Interesante va a estar esto. Vamos allá. Damas y caballeros. Sean bienvenidos a la gran final. Donde lucharán Krija y Naya. Dos primerizas que se han abierto. Paso hasta la final. Vamos para allá. Que gane la mejor. Lo mismo digo. Uh. Oh. La música. Naya. Oh, cómo mola la animación. Ahí está. Naya te desafía. Adrifloom. Oh. Interesante. Tengo paranormal. Vendetta. Uh. Ahí está. Vale. Vamos a hacer paranormal. Tornado. Bueno. Este Diffloom no es mucha cosa. Así que. Poco energía. Paranormal. Y. Derrotado. 367 puntos de estencia. John sube al nivel 19. Perfecto. Y me saca Skarmory. Uh. Skarmory. Skarmory. Bueno. Tengo a Leithwick. Con Pidotecnia. Jaja. Vaya poquemos me saca esta tía. Pidotecnia. Agilidad. Bueno. Ya Leithwick era más lento que Skarmory. Así que. Uh. Casi. Skarmory. Dragonero. Uf. Madre mía. Vale. A ver. Vamos a hacer daño confuso. Drago viento. Me va a hacer daño. Ahí está. Perfecto. Ahora hacemos juego Fatuo. Y. No se confunde. Ah. Qué lástima. Juego Fatuo. Falla el ataque. Juego Fatuo. Y Dragonave no se confunde. Y me derrebienta Leithwick. Perfecto. ¿No? Vale. Vamos a sacar a nuestro querido Christian. Que es el que tiene beso de drenaje. Skarmory. Ahí está. Pero lo derrotamos. Y recuperamos un poco de vida. Una por otra. Muy bien jugado. Naya. Vale. Wimposu sube el nivel 20. Luego el nivel 22. Me saca el Darya. Su Pokémon más fuerte. Va a hacer beso de drenaje. Me hace canon. Uh. Ahí está. Más de la mitad. No. Pero. Pero. Esto está casi hecho chicos. Vale. Hacemos. Ahí está. Dragoner. Nada. Hostia. Pero tiene me guste Pokémon. Me está sacando la tía esta. Vaya aranja. Vaya. A ver. Vamos a hacer un viento espérico. Vaya la tía. No. No me afecta. Ahí está. Perfecto. Super efectivo. Otra 140 job puntos de experiencia. Bien. Se repartirá de que dos demás de eso. Me saca Altaria. Creo que ya es el último Pokémon que tiene. Va a hacer beso de drenaje. Boja. Cautivadora. Cosa que. Ah. Casi. Casi. Pero no. La verdad es que Christian está un poco cheto. Pero. También tiene bayaranja para recuperarse. Picoteo. Uf. Eso me ha doliado. Eso me ha doliado. Altaria. Bien. PS. ¿Un punto de experiencia? ¿Por qué un punto de experiencia? No lo entiendo. O eran mil de experiencia. No lo sé. Vale. Rock. Construye de nivel. Un Marrocas. Vale. Ahora sí que aprende tu Marrocas. Danzarrocas. Danzarrocas. Vamos a quitarle placaje. Ahora que quiero. Increible. Realmente eres muy fuerte. Me gusta mucho el spray de Naya. Está chulo. Oh. Y yo me está evolucionando. Madre mía. Cuántas cosas están sucediendo aquí. Mira cómo evoluciona. Ya era hora. Antes de que evolucionara. La verdad. Ahí tenemos a Kirlea. La la la. La verdad es que yo no lo he utilizado para nada. Y finalmente. Kirsan es la ganadora. Será quien se enfrente a Plinter por el trono. Oh. Enhorabuena. Eres bastante fuerte. A pesar de que no le use a mi mejor equipo. Puso nuestro próximo combate. Quiero que uses todo lo que tengas. Pero pasa que si. Tiene todo el tipo fuego. Ahora que me fijo. ¿No? Ya solo queda un combate. Kirsan. Confío en ti. La verdad es que estoy muy nerviosa. No sé cómo voy a ganar a alguien que estuvo tantos años sin perder. No sé. No se me ocurre nada. Algún punto de vida que tener. Pero nunca debimos luchar. Trataré de idear algo en estos momentos antes de escribirme. Mucha suerte. Bueno. La verdad es que. No tengo ningún Pokémon de tipo agua. Bueno. Tengo al hombre. Pero. Es que el hombre es. Es neutro. Si tuviera un Pokémon que fuera. Por lo menos. Fuerte contra Felizadez. Por ganar la final. Ahora te toca con ti. Contra fin nuestro campeón. Estoy lista. Bien. Entonces puedes ir pasando la arena. Pero. ¿Por qué no puedo descansar en mi habitación? Me gustaría descansar. O la opción de descansar en alguna. En. En la de estos. A ver. No. No me curo tío. Vale. Pues. Voy a ir a curarme. Y vuelvo enseguida. Chicos. Vale. Chicos. Ya estoy aquí. Donde estoy. En la final. Así que ahora tocará. Ponerme a un Pokémon. Que sea más o menos. Un poco eficaz. Contra los Pokémon de tipo juego. Vamos a poner a Rockcast de primeras. Por si acaso. Vale. Así que vamos a pelear contra Flint. El campeón invicto. Madre de Dios. Que ganas tengo. Vamos a ver. Hoy. La aspirante Krisa luchará. Por el trono del campeón. Seguirá Flint aplastando. A todos los aspirantes. O cambiarán las tornas. Este año. Solo hay una forma de saberlo. Demuéstrame la sinergia que tienes con tus Pokémon. Hmm. Wow. Wow. Madre de Dios. Ay. Dios. Qué épico. Wow. La música como mola. Muy cañera. Me saca Arkane. Nivel 67. La Isla. Madre de que... ¿Cómo voy a derrotar yo a este tío? Tiempo muerto. Quiero cambiar de equipo. Kryn, quiero hacer una pausa. ¿Querrá utilizar un equipo mejor o por primera vez en la historia del colegio se ha apiadado a su rival? Krisa, sé que quieres entrar en las cámaras de Tekken, pero ¿te ves capaz de desenvolverte allá? Si realmente eres apta, deberás demostrármelo a mis compañeros de batalla. Vale, ¿va a hacer un cambio de equipo? ¡Madre de Dios! A ver, ¿qué cambio has hecho? Ahora me saca legendarios ahí y dices, mira qué cambio de equipo he hecho. Me saca magma, esto mejor, esto mejor. Vale, vamos a hacer tumba rocas. Me hace giro fuego. No es muy efectivo, perfecto. Lo que pasa es que estoy atrapado. Ahí está, le hacemos un tumba rocas. ¡Madre mía, qué golpe le he metido! Ahí está el giro fuego que me hace daño residual. Y hacemos tumba rocas y he derrotado a ese magma. Ahí está. Bien, 1189 puntos de experiencia. ¡Madre de Dios! Sí que me ha dado experiencia a este chaval. Me hace, le saca Growlite. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a Ace. Ahí está. Cambiamos a Ace. Ahí está Growlite. ¡Madre de Dios! Vamos a hacer la adaptación. Hacemos tir de ataque. Le va a afectar bastante. Este, le congelamos. Congelado, perfecto. Hacemos adaptación de nuevo. ¡Venga, venga, venga! Ahí está. ¡Oh! Se ha derretido. Me hace rueda fuego. Es neutral, colmillo ignio. Ahora es más rápido que yo. Pero le hacemos un tir de ataque bien rico y ese Growlite está derrotadísimo. Madre de Dios. Me están sacando los Pokémon que son Monferno. O sea que tenía un Inferno. Monferno es tipo lucha. Así que nuestro querido Christian va a ser perfecto utilizando Paranormal. Ahí está Monferno. Hacemos Paranormal. Rueda fuego. Ahí está. ¡Oh! Casi. Me curo. Lo hacemos Paranormal. Rueda fuego. Me hace otra vez. Ahí está. Me quita bastante el Monferno este. Vale, vale. ¡Adiós Monferno! Ahí está. Subimos de nivel. 25, 22. Yo creo que esto está un poco bugueado el tema de... Me quiero prender Rayo Burbuja. Perfecto. Me gusta. Vamos a quitar Rayo Burbuja. Hay golpes furia que diga. Nivel 21. Vale, me saca Brazen. Otro Pokémon de tipo fuego. Vamos a sacar a... No, vamos a sacar a Acer. Vale. Es que tiene Rayo Burbuja ahora. Ha venido perfecto. Ahí está Brazen. No, le he hecho Absorber. Y estoy confuso. Madre de Dios. Confuso, me golpeo. Bueno, al final daba igual supongo, ¿no? Pues sí. Vale, pero Brazen es tipo psíquico. Así que Late Week será perfecto para él, ¿no? Le hago... Tinieblas. Aullido. Uf, se aumenta el ataque. Mal asunto. Ahí está. Hacemos Tinieblas y Corrayo. Me va a afectar bastante. Pues lo neutral. Otro Tinieblas y estará acabado ese Brazen. Y creo que ya estaría todo su equipo, ¿no? 980 puntos de experiencia. Ganamos Lampern. Hmm, vamos a llegar a Rockcraft. Que tiene tumbas rocas. Y le va a hacer doble por 4. Ahí está. Bueno, por 2 en verdad. Porque es tipo... Solo es tipo fuego. Pirotecnia. Vale. Hacemos mordiscos. Y nos lo cargamos. Madre de Dios. Este Rockcraft está un falla. 354 puntos de experiencia. Ole, ole, ole. Y ahí está. Y va a hacer Flynn por la nota. Oh, Rockcraft está evolucionando también. Uh. Esta evolucionará la forma de día. Ahí está. Alican Rock. La forma de día. Si hubiera sido de noche, hubiera sido la otra. Y si hubiera sido mediodía, pues hubiera sido Roca Veloz. Vale. Se lo quitamos... Por... Lanzarrocas, diría yo. Ahí está. Y... Venga, lo olvida. Ahí está. Perfecto. Lo ha olvidado y aprende Roca Veloz. Mmm. Esto es asombroso. Por primera vez en años han desbancado a Flint. Un fuerte aplauso por nuestra nueva campeona Krisa. A ver. Flint ha utilizado un equipo más débil. Y... Porque si de primera vez había sacado un Arcana en nivel 67. Madre de Dios. Justo como me imaginaba detenar. Considera esto como una prueba. ¿Por qué hiciste eso? ¿Podrías haber ganado sin problemas pulsando tu mejor equipo? Lo sé, pero no me podía... Dar más igual el puesto de campeón. Esto es solo un entrenamiento para... Mí. Y vosotros estáis... Tras los Vajira, ¿cierto? ¿Cómo sabes eso? Tú y Naya luchasteis contra unas personas usurpadas por ellos. Con ver vuestras caras y gestos no puede ser más obvio. Además que varias veces hablasteis de un artefacto llamado... Trapezoedro Fatídico. ¿También estás detrás de él? Es una larga historia y ahora debéis ir a Deckenlo, ¿cierto? Y ahora podemos seguir nuestro viaje. Muchas gracias, por cierto. No es nada. Suerte en el viaje. Y seguro que nos volvemos a ver. Uh. Y ahora hablaremos con Naya, ¿no? Hey, ya de aquí se ha comido esto. El guardia de Decken ya nos dejará pasar. Sí. Togepi supo cómo hacer frente a Bling. Bueno, Togepi y los demás. Ahí está Togepi. Porque me da que Togepi es un Vajira. No sé por qué. Qué monas sois. Parece que es muy feliz contigo. La verdad es que sí. Somos muy amigas. Por cierto, estoy ansioso por ver qué hay dentro de esas reuniones de Decken. Yo también. Vayamos a visitarlas entonces. Bien. Pues bueno chicos. Lo vamos a regresar por aquí. Eh. Que se ha hecho bastante largo el episodio. Pero quería hacer todo el tema del torneo. Y nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que tengáis un buen día. Ah si. Por cierto. Os dejo el Twitter de la creadora abajo. Por si tenéis dudas. Y si encontráis algún error. Y decirles si os gusta el juego. Y demás. Que tengáis un buen día. Un saludo de XAzul. Adiós. En toque. Si. Do ya. En andes. ¡Gracias!